René Hernández, jefe de los servicios regionales de la SEP en Los Cabos, manifestó que en este municipio el 98% de las escuelas cumplieron con el censo que la Secretaría de Educación Pública realizó con maestros y alumnos de instituciones públicas y privadas de educación básica del sistema educativo escolarizado y especial, así como captar características específicas de estas unidades de estudio, con el propósito de proveer de información al sistema de información y gestión educativa. 95-98% que se censaron, la maestra Elba Lombera estuvo presente aquí hace aproximadamente 20 días, estuvimos recorriendo algunas escuelas tanto de Cabo San Lucas como de San José del Cabo y bueno, tuvimos una respuesta bastante favorable, nada más había dos escuelas que en Cabo San Lucas tenían una negativa parcial que era la primaria Leonardo Gastelum, en la colonia Leonardo Gastelum precisamente, y la escuela primaria Arturo Guerrero, que eran dos de las que tenían algunas condicionantes para contestar el censo. En San José del Cabo tengo entendido que todas las escuelas fueron censadas y bueno, esto nos da muestra de que estamos por ahí ya prácticamente perfilándonos para una federalización de la nómina, en parte de, en cuestión de la Secretaría de Educación Pública. Para Tribuna Digital informó, y termina de la toa. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en la alegría y con buena voluntad, para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaias González Cuevas.